Hola, estamos en una plantación en Santo Domingo de los Sáchilas. Vamos a hacer la cosecha de una fruta que es extraordinariamente grande. Hay que aclarar que nuestro objetivo es sacar mayor número de toneladas por hectárea en lugar de frutas grandes, en realidad. Queremos sacar mayor número de kilos por hectárea. Pero tenemos estas frutas que son excepcionalmente grandes. Como ustedes lo pueden ver, es una fruta de gran tamaño. No sé si podemos hacer un acercamiento para que se vea la fruta completa. Es una fruta preciosa, una fruta hermosa. En realidad no la puedo cosechar yo solo por el tamaño. No sé si se puede pasar por este lado acá. Por este lado, se la toma de allí para acá. Para cosecharla. Vamos a pedir ayuda a don Evaristo para que se ayude a cortar esta. y no sé si en realidad se la avance. Bueno, ha sido un poco difícil, pero se maltrató un poquito. Pero aquí está. Pueden observar el tamaño de esta fruta. Esta es la calidad genética que tenemos en Frutimundo. La calidad de nuestro vivero. Son árboles de 14 años sembrados. Y que se encuentran en perfecto estado. Es una genética de altísimo valor. Es la genética que tenemos en Ecuador. Y vamos a descubrir un poquito la fruta. A ver, descubrir. Jefferson, ayúdame un poquito. Ayúdame esa fruta. Entonces, la segunda parte del video vamos a pesarla y a ver en realidad esta preciosura. Gracias. Hola, estamos presentando esta fruta de gran tamaño. La que hemos cosechado hace unos instantes aquí en la zona de Santo Domingo. Podemos ver el gran tamaño que tiene. Vamos a hacer un acercamiento también para que puedan ver que estamos en 13.40 kilogramos. Este es un dato importante, un número excepcional para lo que es el peso de una fruta. Hay que agregar que esta fruta, aparte de su gran tamaño, también tiene unas excelentes características organolépticas. Esta es la genética que tenemos acá y lo que queremos valorar de nuestra producción. Frutas que ustedes pudieron observar son provenientes de árboles, de fincas comerciales, de árboles productivos. Y que aparte tienen unas excelentes características. Les invitamos a que confíen en nosotros, confíen en nuestra genética y crean que podemos entregarle en realidad la mejor planta del país. Muchas gracias por vernos. Frutimundo, visite nuestra página. Frustimundo, visite nuestra página. Frutimundo, visite nuestro canal. 4 Angav22 y todos los demás. ¡Gracias!